El Consejo de Barranca Bermeja tiene desde el pasado 1 de enero una nueva mesa directiva que preside la corporada del Partido Liberal, Yesenia Villamizar, quien en diálogo con el periodismo de Enlace Noticias se refirió a las responsabilidades que tiene frente a ese cargo. Llena de muchas expectativas y obviamente pues de mucha responsabilidad. Queremos trabajar de la mano con la comunidad, de la mano con el gobierno municipal. Me acompaña la concejal Elaine Jiménez Becerra del partido del movimiento AICO, el concejal Henry Correa de Cambio Radical y Yesenia Villamizar Ruiz del Partido Liberal Colombiano. La nueva presidenta de la corporación Eilicia muestra su interés de trabajar en armonía con el gobierno local que preside el alcalde Darío Echeverry Serrano. Estamos dispuestos a trabajar de la mano con el gobierno obviamente por el bien de Barranca Bermeja. Aquí hay que dejar los intereses particulares a un lado y trabajar por toda una ciudad que nos eligió. Presidencia de Puertas Abiertas. El Consejo siempre ha estado presto a atender las inquietudes de la comunidad y hoy quiero ratificarle a Barranca Bermeja que esta presidencia, esta mesa directiva que fue elegida la presidenta por unanimidad de 16 votos, trabajemos, trabajemos de la mano, trabajemos con presidentes de junta, con ediles, obviamente que ellos son los que están más cerca de las problemáticas que viven las comunidades. Esta mesa directiva la complementa la concejal de autoridades indígenas de Colombia, AICO, Elaine Jiménez, en la primera vicepresidencia y el concejal de cambio radical, Henry Correa, en la segunda vicepresidencia.